Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Jair Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil, pero no solo es Brasil, también qué carajos está sucediendo en América Latina, qué carajos está sucediendo en algunas regiones que se han complejizado de una manera que no esperábamos. Y el caso de Jair Bolsonaro, un personaje que decíamos no puede haber algo peor que Trump y parece ser que sí, y se llama Bolsonaro. Y para hablar sobre esto y más se encuentra con nosotros Peter Rosset, que él es profesor del Colegio de la Frontera Sur, pero que él recién regresó de haber estado viviendo en Brasil año y medio, pero que además lleva 20 años trabajando en esa región de Sudamérica, no solamente en Brasil, sino también en países del Caribe. Y se encuentra con nosotros para hablar sobre qué está sucediendo ahí, qué escenario es el que se nos avecina. Y Peter, estoy muy contento de que estés con nosotros. Gracias Ernesto, un gran placer. Gracias por la invitación. Gracias. Peter, ¿cómo es posible, cómo leer que pudiera llegar un presidente tan pública y abiertamente racista, xenófobo, homófobo y todos los calificativos que tenía Trump, llegó a alguien casi a destronarle el trono? ¿Cómo leer la llegada de Bolsonaro? ¿Cómo explicarla? Mira, yo creo que hay varios factores. Primero, sí es peor que Trump, es hasta mucho peor que Trump. Eso podemos profundizar más adelante, pero hay varias maneras de leer su llegada. Uno es como resultado de dos golpes de Estado consecutivos en Brasil. El primer golpe de Estado fue el impeachment de Dilma, basado en cosas que ella hizo, que no fueron ilegales, que todo funcionario público tiene que hacer. Y después fue el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula de Silva, el presidente más popular de la historia de Brasil y la persona que lideraba todas las encuestas para las elecciones actuales. Fue encarcelado sin ninguna evidencia en su contra y sacado a la contienda, abriendo camino para este candidato y ahora presidente electo del extremo de la derecha. Entonces, es una lectura, dos golpes de Estado. Permíteme una pausa en esa primera lectura. ¿Cómo es posible que un presidente como Lula estuviera tan arriba en las encuestas, en el caso de que hubiera sido candidato para la presidencia, y que a la hora de la votación gane un personaje que estuviera completamente en el otro lado? Bueno, podemos también, hay un factor que es la debilidad partidaria de las llamadas izquierdas en América Latina, en el sentido, por ejemplo, y el Partido de los Trabajadores, el PT en Brasil, es solo un caso. Nunca hicieron un verdadero trabajo de base, nunca mantuvieron un proceso de formación política del electorado, de tal manera que la popularidad de Lula fue personal, de su imagen, de su cara, de su historia personal, pero el electorado no lo asocia con el partido o con una postura política, porque ese trabajo político nunca fue hecho. Entonces, otra manera de ver este ascenso es, ¿qué es Brasil? Brasil, para mí, después de vivir muchos años en México, la gente aquí en México puede pensar que es un país muy conservador, muy poco democrático, pero la verdad me sorprendió mucho Brasil, que es una sociedad todavía de mayor rigidez en la estructura de clases y en la diferenciación racial y mucho más conservador, a raíz mucho menos democrático en términos de la sociedad. Eso se debe a que Brasil tuvo mucho más años de esclavitud que cualquier otro país de América Latina o del mundo, cien años más de esclavitud, nunca ganaron los liberales a los conservadores en las guerras de toda América Latina, casi todos los países tuvieron una reforma liberal, ni siquiera un Porfirio Díaz en la historia de Brasil. Es el país de mayor presencia de latifundio y el sistema político es la mentalidad de latifundio. Y eso permea toda la estructura social. Hay una pobrefobia, un odio de clase, de la clase media y de los ricos. Hay un racismo hacia la población negra y la población indígena. Hay una discriminación regional contra la gente que vive en los estados más pobres, en la región noreste y norte, en la región amazónica. Entonces, esta estructura de sociedad estaba siempre presente. No se vía muy claramente durante los gobiernos del PT, pero estaba subyaciente. Y la otra lectura es que no es solo Brasil. Tenemos un reascenso de las derechas en todo el mundo. Tenemos Trump, tenemos Macri en Argentina, Duterte en Filipinas, Modi en la India, ese loco en Hungría. Es un fenómeno global que tiene que ver con un cambio de época o de régimen en la historia del sistema capitalista. Uno de sus crisis periódicos en donde el capitalismo en una conformación actual llega al fin de su sostenibilidad y hay disputas entre grandes capitales, genera inestabilidad y fisuras en el sistema. Y esas son las fisuras donde emergen los fascismos. A ver, ahí, Peter, este término, concepto que se usa mucho, la crisis del capitalismo y la crisis del capitalismo y la crisis del capitalismo, y los presidentes de izquierda o de izquierda, por lo menos institucional, que no son de ultraderecha, de pronto nos encontramos con un escenario, por ahí teníamos un mapa, retomando, no sé, elecciones recientes. Y tenemos ahí, por ejemplo, la de Bolsonaro en Brasil, tienes a Macri en Argentina, tienes a Colombia y tienes también a Ecuador, por ejemplo. Y Paraguay y Chile, la derecha está en ascenso. En el caso de Paraguay y Honduras, pues con golpes incluso, con golpes de Estado. Pero, ¿cuáles son los riesgos, Peter, ahí, en esta geopolítica? ¿Cómo se va reestructurando y se va moviendo otra vez ese escenario en la parte, por ejemplo, de Sudamérica? El papel que juega Venezuela, que es, me parece, el país históricamente golpeado, más golpeado en términos mediáticos, ¿no? Por la derecha o la ultraderecha en todo el mundo, Venezuela. Y como en el caso de Maduro, que está esta intensa campaña, y el dictador como antes era Chávez, etc. En este escenario, con este resultado electoral en Brasil, ¿qué está en riesgo y qué papel juega Venezuela? Yo temo que la elección de Bolsonaro es la pieza final del rompecabezas para Estados Unidos finalmente organizar una invasión multilateral de Venezuela, obviamente buscando controlar los recursos petroleros. Se decía que Estados Unidos quería armar eso desde hace mucho, pero el obstáculo era Brasil. Que Brasil, como la superpotencia militar, local, regional, si no estaba de acuerdo, no había cómo hacer eso sin la anuencia de Brasil. Ya Brasil no solo fue neutralizado, sino el propio Bolsonaro, junto con Iván Duque de Colombia, ya está llamando casi a una invasión a Venezuela. Así que es una preocupación muy grave. Y yo creo que Estados Unidos, el imperio, ha tenido varios objetivos en Sudamérica. Uno, neutralizar a Brasil como superpotencia que podía bloquear cualquier acción extrema de Estados Unidos. Dos, neutralizar el efecto de la inversión china en el continente. Y tres, neutralizar Venezuela. Otro papel de Venezuela es que la demonización de Venezuela por los medios de comunicación por el imperio convirtió a Venezuela en uno de los principales actores en las recientes elecciones, tanto en Colombia como en Brasil. O sea, Duque hizo su campaña en contra de Venezuela, no en contra de Petro. Y Bolsonaro hizo su campaña en contra de Venezuela más que en contra de Haddad. Sí, diciendo que se iba a personalizar. Sí, exactamente. Entonces, Venezuela es un factor clave, pero obviamente los intereses del imperio en la región también son muy importantes. Y hay un concepto muy importante que hay que entender, que es el concepto de la guerra híbrida, que es una tecnología de golpes, tanto electorales como parlamentarios de opinión pública, que Estados Unidos ha desarrollado desde las revoluciones de colores en el este de Europa, luego la primavera árabe, y luego cómo lograron derrotar a la Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner en Argentina, la campaña contra Daniel Ortega en Nicaragua, y la campaña de Bolsonaro que culmina la metodología del primer presidente del WhatsApp. Porque el tipo casi nunca se presentó en público, no tenía tiempo aire, porque el tiempo aire dependía del porcentaje de voto de su partido en el pasado, que no tuvo porcentaje de voto, por un montaje aparentemente, posiblemente falsificada de una apuñalada que sufrió, ni salía de su casa. Su campaña se hizo en WhatsApp con el manejo de fake news y la emisión masiva de fake news. Así que es todo un método que los expertos llaman guerra híbrida, que se está utilizando ahora para dar la vuelta en muchos países a la opinión pública y los procesos electorales. A ver, no estoy hablando de golpes de Estado. Hablo de la influencia o la intervención del gobierno de los Estados Unidos en los últimos procesos electorales en Sudamérica, incluyendo este último de Brasil o incluyendo el de Colombia, etc. ¿El gobierno de los Estados Unidos, tú consideras que está jugando un papel clave en los procesos electorales en Sudamérica? Yo creo que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es crear las bases para estos cambios electorales, financiando grupos de juventud en métodos de Internet para fomentar la democracia, los derechos liberales. Ha invertido mucho dinero a través de fundaciones como el National Endowment para la Democracia, en toda una red de procesos ONGs en Brasil muy importantes en crear el proyecto de Bolsonaro. En Colombia, muy afiliados al proyecto de Uribe, del cual viene Duque. En Venezuela, muy asociado al movimiento de lo que llaman los escuálidos en contra de la revolución bolivariana. En Nicaragua, en contra de Daniel Ortega. Es todo un proceso donde Estados Unidos invierta, 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 forma, forma, forma y luego cosecha los resultados. Hablando precisamente de la satanización, y mencionas tú a Daniel Ortega en Nicaragua, y mencionamos a Nicolás Maduro en Venezuela. Como acá en México les llamaban los pejesombis, a los que defienden a capa y espada a López Obrador, hagan lo bueno, lo malo, lo feo, lo que sea, siempre lo defienden. Lo mismo sucede con los chavistas o con los maduristas en Venezuela, y lo mismo sucede con los orteguistas en Nicaragua. Qué sí y qué no es cierto en lo que toca a Venezuela y en lo que toca a Nicaragua. Esto es, este ataque masivo y verdaderamente por todos lados de los medios de comunicación más poderosos contra Nicolás Maduro y contra Daniel Ortega. Hay una... ¿Qué sí es cierto, qué no es cierto en esa guerra? No solamente Daniel Ortega, Nicolás Maduro. Hay toda una serie de presidentes que realmente han tenido un desempeño bastante similar. Ahí está Lula y Dilma. Ahí está la Kirchner y luego la Cristina Fernández. Ahí estaba Rafael Correa. Ahí está Evo Morales. Ahí está el presidente de El Salvador. Que ni son tan buenos como dicen sus seguidores, ni son los demonios que dicen esas campañas en contra de ellos. Todos han tenido una misma estrategia que yo llamo, o muchos llaman conciliación de clases, que es ni un gobierno de derecha que solo defiende los intereses del capital, ni un gobierno, digamos, verdaderamente comunista que defienda solo los intereses de la clase trabajadora, sino con esa ilusión de que podemos encontrar un punto intermedio, negociar con el capital para tener algún beneficio, tal vez asistencialista para la clase trabajadora. Este ha sido el camino de todos los gobiernos y todos han logrado más o menos lo mismo, que es reducir la pobreza extrema, pero no conseguir ningún cambio estructural importante a favor de las clases populares. Así, como se dice en inglés, muy middle of the road. Han sido bastante céntricos. Algunos centro-izquierda o izquierda-centro-izquierda, algunos centro, algunos ligeramente centro-derecha. Yo pienso que es el fracaso del centro, desde el centro-izquierda hasta el centro-derecha, que el no resolver los problemas estructurales de la sociedad, lo que ha dejado abierto el camino al retorno de la derecha. Entonces, para responder a tu pregunta, ni tan buenos ni tan malos, pero cuando el imperio opera la guerra híbrida, buscan algo que tiene un núcleo de verdad. El fulano es autoritario. Todos son autoritarios, autoritarias. O fulano hizo tal cosa. Pero la verdad, Daniel Ortega y Nicolás Maduro no son ni mejores ni peores que los otros. Entonces, si Daniel Ortega es el demonio, pues también Lula, también Evo Morales, también Rafael Correa. O si ellos no son, pues tampoco Daniel Ortega. Pero el imperio tiene su momento en donde una pieza en la tabla de jadrez es la pieza que quiere capturar y entonces este es elegido para ser demonizado. O sea, cuando en realidad, por ejemplo, ahorita que te escucho, se me viene, pues ¿por qué no demonizar al propio Trump o a Enrique Peña Nieto o a Bolsonaro? Pues yo creo que no somos tan adeptos en los movimientos populares o en las izquierdas como para manejar esas tecnologías de influir en la opinión pública y también porque no hemos logrado tocar a los grandes medios de comunicación que tienen un papel también de dar un eco a estas campañas en las redes sociales. Eso me lleva a esta parte, Peter. Aquí en México entra Andrés Manuel López Obrador que genera una serie de esperanza como lo generó Lula en su momento, en ese tiempo en Brasil, o Dilma, o quien sea, de movimientos de izquierda o que venían de una posición de izquierda. Institucional o no, pero de izquierda. En el caso de Lula, alguna vez platicamos tú y yo off the record sobre cuáles habían sido algunos de los errores de Lula. Ahorita quisiera que habláramos de los medios de comunicación, pero antes de eso, Lula, porque me comentabas cómo tú hacías un espejeo de lo que hizo Lula con lo que está haciendo López Obrador. Si pudieras compartirme eso. Bueno, podemos decir que yo estoy regresando a México justo cuando gana López Obrador, después de año y medio en Brasil, el fin de la época de Lula y Dilma y el colapso de Dilma con el impeachment Lula en la cárcel. Y yo siento, regresando a México, que estoy regresando del futuro, que ya sé qué es el futuro de México, porque ya vi las mismas propuestas, los mismos tipos de nombramientos que está haciendo López Obrador AMLO en este momento, son demasiado parecidos. Por ejemplo, Lula, su primer ministro de Agricultura, Roberto Rodríguez, que era consultor de Monsanto. ¿Quién es el nuevo secretario de la Zagarpa, Víctor Díaz Lobos, consultor de Monsanto? Y Lula llegaba supuestamente de izquierda y todos sus secretarios o ministros del Estado eran de partidos de derecha, de coalición electoral, empresarios, conocidos corruptos, conocidos represores. Y yo veo el gabinete de AMLO salva la gran figura de Elena Álvarez como la santa entre tantos demonios. Es lo mismo. Es tratar de conciliarse, por ejemplo, Bartlett, por ejemplo, Moctezuma, un montón de represores, de ladrones, de autoritarios, de gente reaccionaria. Es lo mismo que hizo Lula en su primer gabinete y también dio esa continuidad a Dilma. Entonces, ¿cómo iban a resolver los problemas estructurales de un país con una composición de gobierno que va desde ligeramente centro-izquierda hasta bastante derecha y reaccionario? Lula tuvo la oportunidad de hacer los cambios reales en Brasil. Y yo señalo dos. Cuando él tenía más de 80% de popularidad en su primer mandato, tenía que hacer dos cosas. La reforma política, porque Brasil tiene el sistema electoral más retrógrado del mundo que promueve la tiranía de pequeños partidos de extrema derecha. Los movimientos, hasta si en un plebiscito nacional no vinculante, demandando la reforma política y no lo hizo. Y ahora son esos partidos que tumbaron al PT. Y la otra cosa, TV Globo estaba en quiebra. Estaba al punto de desaparecer y Lula hizo el rescate de TV Globo con dinero público para que no desapareciera. Para quien no sabe qué es TV Globo, cuál es la corriente. Es como la Televisa que nos idiotiza o la TV Azteca que nos apendeja aquí en México o hasta peor, si ustedes pueden imaginar televidentes que existe algo peor que Televisa, existe, se llama TV Globo. Entonces, eso junto con dar muchos subsidios al agronegocio, es equivalente a estar alimentando durante años a una serpiente en lugar de cortarle la cabeza y esa serpiente se hace más y más y más grande y finalmente te muerde a ti, te traga a ti. Lula y luego Dilma alimentaron a la serpiente de la bancada ruralista del agronegocio de privatizar la educación con financiamiento para escuelas religiosas y son las iglesias evangélicas de permitir la tiranía de los pequeños partidos de derecha y ahora el presidente es un partido que nunca ganó más de un por ciento de voto y es de la extrema derecha neo-nazi. alimentaron a la serpiente. Ahorita que hablas de los medios de comunicación y lo hablábamos antes de comenzar el programa yo te señalaba que yo sentía que no se hablaba mucho de eso o no se le daba la justa dimensión que es que los presidentes no solo Lula de izquierda en Sudamérica en Sudamérica por ejemplo no le quitaron el poder o el control las concesiones de los grandes medios de comunicación televisoras programas radiofónicos en cadena nacional o medios impresos esto es le dejaron todos absolutamente todos esos presidentes de izquierda les mantuvieron las concesiones como ahorita el día de ayer precisamente el gobierno de Peña Nieto se extendió por 20 años a TV Azteca a Televisa a Televisa y eso implica también con el control de las radiodifusoras que controlan más del 80% de las radiodifusoras en cadena nacional ¿tú sientes que ese es un elemento también importante? definitivamente es un elemento solo digo que en Venezuela Hugo Chávez hizo un poco más para controlar los medios pero es tantas veces más blanco de los ataques del imperio que no fue suficiente pero sí es un error dejar intacto esos monopolios mediáticos y no tomar medidas reales para democratizar los medios de comunicación yo por ejemplo acompaño mucho al movimiento social global la vía campesina y recientemente el análisis de vía campesina de quiénes son los verdaderos enemigos de los campesinos del mundo que siempre estaba ahí por ejemplo las corporaciones que hacen acaparamiento de tierra el banco mundial el gran capital ahora colocan los medios de comunicación porque quién demoniza la lucha social quién demoniza al campesino como terrorista como subversivo quién criminaliza la lucha son los medios de comunicación y ahora en el análisis del postmortem de la elección en Brasil yo dije que Bolsonaro fue elegido sobre todo por Whatsapp pero un estudio cuidadoso que salió hace poco demuestra cómo el trabajo de TV Globo se utilizó en Whatsapp con los robots toman cápsulas de TV Globo para replicarlos masivamente a través de Whatsapp así que aunque tal vez estamos en un cambio de régimen donde domina los televisores a uno donde van a dominar las redes sociales hay un sinergismo de trabajo para la extrema derecha entre los dos Peter se nos acaba el tiempo ya una última valoración tenemos ahorita muchos escenarios desbordados tenemos una caravana o un éxodo de inmigrantes hondureños tenemos a Trump tenemos muchos procesos en toda América Latina y en los Estados Unidos que nos llevan nos parece a un momento de reflexión profunda y de acción tú te mueves llevas muchos años también trabajando o colaborando con el movimiento Semterra de Brasil con la vía campesina viajas mucho te toca ver muchos procesos y movimientos sociales el proceso de construcción trabajos desde abajo proyectos estructurales ¿qué hacer? ¿cómo de pronto los demonios andan sueltos y parece ser que están triunfando por lo menos en estos momentos ¿qué hacer? ¿qué nos toca como sociedad? ¿y qué esperarías tú? permíteme que te haga esta pregunta también sobre el papel que debería tener un gobierno de izquierda que lo vamos a seguir colocando así el de Andrés Manuel López Obrador así como la gente veía a Lula como un partido de izquierda o Cristina Kirchner etcétera ¿cómo lo ves tú? ¿qué hacer? ¿qué nos toca? primero yo creo que una cosa que aprendimos de estos gobiernos progresistas en Sudamérica es que finalmente no eran gobiernos de izquierda eran gobiernos del centro en ese sentido yo descrepo con la descripción del gobierno de AMLO como gobierno de izquierda y yo creo que estamos ante el fracaso de los centros y del centro del espectro político y yo no veo mucha esperanza por la vía del centro para citar al subcomandante galeano del ejército zapatista liberación nacional la hidra capitalista está enloquecida lo que viene es la tormenta la tormenta ya llegó a Brasil y vamos a ver pronto las consecuencias y él dijo si sabemos que viene la tormenta vamos a prepararnos como movimientos sociales de una manera distinta a lo que pensamos que si pensamos que lo que viene es el respiro si pensamos que AMLO va a ser el gran respiro y claro de cierta manera va a aliviar un poco las cosas pero no hemos perdido de vista de que todo indica que el proyecto del capital en México y en América Latina y en el mundo va a avanzar y va a avanzar sobre los territorios de los pueblos y yo veo que diferentes países están en diferentes momentos para el proyecto del capital en Sudamérica los gobiernos militares llegaron a su límite en empujar el proyecto del capital por el descontento de la población abrió espacio a gobiernos neoliberales llegaron a su límite dejaron entrar a los gobiernos progresistas por su mayor capacidad de contención social pero se neoliberalizaron más las economías y ahora han llegado al punto que pueden llegar con las reformas estructurales con estos gobiernos progresistas y ahora viene la extrema derecha para terminar el trabajo yo veo que México está en un paso anterior se llegó al límite de lo que se podía lograr avanzando con las reformas estructurales y el proyecto del capital con los gobiernos neoliberales de Calderón de Peña Nieto y al descontento de la población era demasiado se coloca un buen capataz para citar al subcomandante para avanzar todavía más con el proyecto transísmico con el Tren Maya con el millón de hectáreas de desierto verde de plantaciones frutales para la exportación o sea para el proyecto del capital porque va a haber mayor contención social bajo AMLO va a ser su parte y si vemos lo que pasó después en Sudamérica cuando viene la desilusión la decepción que no resolvió los problemas a la mayoría ya vamos a ver qué viene después sobre esto que señalas el respiro que mencionaba el subcomandante Galeano antes subcomandante Marcos el respiro me dices yo no lo veo en López Obrador no no pero no hubiera sido pero sí es distinto si hubiera sido Ricardo Anaya o si hubiera sido el retorno del PRI a la presidencia de la república si encuentras una diferencia honestamente creo que hay diferencia ciertas cosas van a aliviarse o mejorar pero para yo estuve hace poco en una reunión de organizaciones campesinas indígenas y estaban hablando por ejemplo los pueblos del Istmo de que ya nos jodimos porque ni siquiera están permitiendo en esta construcción de Morena expresar nuestra oposición a los proyectos que nos vienen encima es el momento de caernos porque ahora tenemos un gobierno amigo así que para los pueblos en los territorios que van a ser impactados por el Tren Maya por el desarrollo del Istmo por los otros proyectos del capital que Alfonso Romo está guiando va a ser el mismo impacto en los territorios con una mucho más difícil situación para apelar a la opinión pública en cuanto al presidente amigo así que no veo realmente que va a ser mejor para los pueblos en los territorios ok Peter Rosset muchísimas gracias por haber estado gracias Ernesto como siempre un gusto y gracias a usted por habernos acompañado en esta extraordinaria charla con Peter Rosset nos vemos la próxima fue Perspectiva Rompeviento TV Rompeviento TV